Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas Con la participación de países como Italia, España, México, República Dominicana, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Ecuador, Esmeraldas se prepara para recibir a los participantes del sexto encuentro de poesía en paralelo cero que organiza la Universidad Técnica Luis Vargas Torres y el Gobierno Municipal de Esmeraldas. El anuncio lo realizó la vicealcaldesa, profesora Cecilia Angulo. Es fundamental apoyar la cultura con la Universidad Luis Vargas Torres, la licenciada Carmen Rivadeneira como directora de Cultura, nuestra querida Joana Begnet, directora de Cultura del municipio, vamos a apoyar este gran evento. Este encuentro internacional se realizará por sexta vez consecutiva en la ciudad de Esmeraldas y por séptima en el país. La directora de Cultura de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, Carmen Rivadeneira, destacó que este encuentro brindará un justo homenaje a la distinguida señora Ana María Isa, una de las más grandes voces de lírica del mundo. Vendrán a nuestra ciudad y provincia poetas de 10 países del mundo, incluido Ecuador. Los eventos iniciarán a partir de este viernes 12 de junio en la Plaza Cívica Nelson Estupiñambás, desde las 19 horas 30, el primer recital. Habrá en cada escenario la participación de dos poetas en Esmeraldas, de Esmeraldas en Esmeraldas, dos poetas de Esmeraldas en Camarones y dos poetas de Esmeraldas en Atacanes. Los poetas nacionales e internacionales disfrutarán el domingo 14 de junio de un recorrido en el Balneario de Las Palmas, como parte de la promoción turística que realiza el municipio de Esmeraldas, acompañada de música y gastronomía que gusta a propios y extraños. Así lo destacó la directora de Cultura, Joana Becnec. Nosotros también trabajamos el tema turístico, el tema de que los turistas internacionales puedan conocer toda la belleza gastronómica, turística, cultural que posee Esmeraldas. Esmeraldas, ciudad al mundo, Alcaldía de Esmeraldas.